... 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 hay muchas formas de tocar el bongo en lo que hoy llamamos la salsa cada bongocero tiene su estilo dependiendo de las formas musicales que se ejecute si es un son si es un mambo si es una guaracha si es una salsa romántica etcétera igual cada percusionista tiene su propio sello de tocar este instrumento bueno entonces voy a compartir rápidamente unas consideraciones generales acerca de cómo abordar el estudio del bongo pues hay que tener claro cómo lo tomamos como la postura no o sea relajados no tomamos el bongo así pero quienes vamos a tocarlo sentado porque se puede tocar también con un paral pero lo ideal es tocarlo así bueno pues hay que ajustarlo bien con las dos piernas y tenemos una postura así cierto relajadita quienes somos diestros el macho va a la izquierda y la hembra o sea el más grave para la derecha este instrumento como todos pues tiene unos códigos unos sonidos unos golpes digamos que no está así como muy estandarizado como las congas no pero rápidamente les comento esto bueno en el macho en el pequeñito cierto vamos a encontrar unos sonidos sobre todo agudos este por ejemplo algunos se le llamarán martillo cierto el patrón de la marcha o la base en la llamada salsa tocado con el bongo se conoce con el nombre de martillo en ese martillo también hay un golpe que algunos le llaman martillo que consiste en ejecutar con uno dos o tres dedos de la mano derecha quienes somos diestros en el borde cierto del instrumento si entonces miren acá voy a hacerlo con un dedo miren funciona así yo he visto muchos bomboceros que tocan con dos como yo suelo hacerlo funciona he visto tocar con tres dedos miren funciona de manera que cada uno escoge su estilo entonces aquí tenemos un sonido agudo cierto uno de llamar a martillo bien otro le llamarán abierto entonces como ejercicio podemos empezar así a ejecutarlo con dos o con uno en el borde o con dos o con tres cada uno lo va buscando el sonido entonces es un sonido abierto hay otro sonido pues aquí en la bueno aquí hay otros que es lo que llamamos slap como si fuera la conga cierto algunos le dirán seco quemado galleta etcétera sobre todo para ser solo no sobre todo algunos efectos también con la mano izquierda hay otros hay muchos bomboceros que tienen estilo de tocar cierto como un manoteo cierto la mano izquierda lo que tiene son digamos estas partes talón cierto que es esta parte palma de la mano dedos que son la primera segunda y tercera falange cierto y esta parte de aquí que le llaman punta de los dedos para las congas y para el bongo entonces vamos a encontrar bongoceros que tienen una técnica de tocar el masacote así amasado no para el son etcétera otros que tocan con el dedo pulgar de la mano izquierda buscando una sonoridad de como si fuera un látigo un sonido agudo cierto con la mano izquierda podemos hacer varios ejercicios no entonces relajados acá tenemos la mano izquierda posada en el macho en el tambor pequeño y podemos hacer como si fuese con la conga así como un como un bajo cierto y una punta no eso depende del estilo del bongocero no otros solamente utilizan la punta de los dedos si no las yemas son estas las yemas pero digamos ahí se forma las puntas de los dedos sobre todo el índice medio anular y el meñique cierto es como cuando uno hace así ven entonces es un sonido agudo y otro es tocar con el dedo pulgar ese sonido así agudo entonces la recomendación es hacerlo lento cierto a un pulso estable lento cierto practicarlo otros harán así o sea bajo punta bajo punta bajo no hay una sola técnica digamos estándar cada bongocero tiene su estilo bueno entonces con la mano derecha usualmente tocamos aquí en la hembra un golpe abierto como en la tumbadora no en el borde del instrumento golpeamos y rebota no es que se quede ahí presionado no porque este es otro golpe no es otro efecto no distinto bueno pues uno puede hacer flan etcétera hay un golpe que es muy importantísimo en el bongo que es el que le llaman látigo no en algunas para cuba en otras partes también le llaman que es este que es este golpe que parecido mucho a la abierta a este a este martillo cuando hagamos el martillo el golpe del martillo usualmente uno en el bongo coloca la mano izquierda no coloca la mano izquierda no como en la conga uno hace el slap el seco el que llamamos quemado cierto con la mano izquierda así y hace uno un golpe que le llama seco cierto o quemado o látigo etcétera bueno aquí uno generalmente pues puede hacerlo así o también abierto ya lo vamos a ver cuando abordemos ya la marcha entonces un golpe que mencioné ahora que es clave es hacer los acentuar los tiempos débiles con este golpe con la mano izquierda quienes somos diestros y puede ser con uno con dos o con tres ok cada uno lo va buscando ese estilo bueno entonces vamos a empezar a la marcha creo que es relativamente fácil en el bongo la marcha o sea el patrón del martillo un bongo cero lo que en cuatro cuartos o en dos medios lo que hace es esto 1 12 13 4 y al llevarlo aquí lo que suena es 1 12 13 4 hacemos un abierto en el cuarto tiempo que bueno ahora con los golpes con las técnicas ya sería ya repito que no hay una sola técnica pero voy a tratar de hacer ya con calma el patrón del martillo más detenidamente al retomar la marcha del bongo cierto o la base o el tumbado en el bongo que le llaman martillo hay muchas formas de hacerlos entonces vamos a comenzar tocando la mano derecha cuatro golpes uno así con ya les dije que puede ser con un dedo el dedo índice o el dedo medio es decir con un dedo con dos o con tres ok puede ser así puede ser así con dos o puede ser con tres entonces lo que vamos a contar son 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 este A es un golpe abierto ok uno toca aquí en el borde del aro y el rebota es distinto a cuando uno presiona y se queda ahí entonces uno va buscando es cuestión de práctica cada bongo también tiene su sonoridad no vamos a encontrar con goles que tienen que están afinados muy muy bajos entonces pues el sonido más de son de soneros etcétera listo entonces con la mano izquierda vamos rellenando los tiempos débiles que serían estos ya o sea un 2 3 y a o eso depende de cada mundo cero no hay una sola forma de tocar el bongo ni las congas sino pues hay estilos no entonces al llevarla la estos movimientos nos da un patrón que le llamamos martillo sería así un 2 3 y 1 2 3 4 ok entonces lo voy a repetir 1 vamos a hacer aquí 1 cuando hagamos el 2 hay bongoceros que tocan el 2 solo si sin que haya que sin que la mano de izquierda esté ahí esos son estilos otros que tocan el 2 aquí no o sea mire 1 12 cierto 1 12 o 1 12 3 4 voy a repetirlo el estilo sin tocar sin sin que la mano esté aquí 1 12 13 4 1 12 7 3 4 es decir como si fuera el segundo tiempo de la conga no el slap o el quemado o el seco en la conga en el segundo 1 ok en el segundo bien pero tocándolo con marcha hay bongoceros que tocan así ok hay otros que tocan así inclusive en nueva york y en puerto rico han variado ya no tocan así sino tocan aquí acentuando o sea acentúan los tiempos débiles hacia reacción bueno son estilos ya cada uno pues escoge pues su gusto como si le funciona o no que sea